Toma control de tu salud con ingredientes naturales probados en el laboratorio. Comparte el poder de la naturaleza e inspira a otros a hacer lo mismo. Tú puedes ser una fuerza de la naturaleza. Disfruta de días llenos de frescura limpiando y nutriendo tu cuerpo con ingredientes nacidos de la naturaleza. Respalda las demandas de la vida con suplementos limpios y naturales que cuiden tu sistema digestivo. Permite que el poder sanador de la naturaleza nutre tu sistema intestinal. Toma el poder de la naturaleza con Nature Sunshine y cambia tu estilo de vida. Expertos en hierbas desde 1972. Encuentra en la naturaleza propiedades refrescantes y estimulantes que llenen tu cuerpo de vitalidad. Optimiza tus condiciones de salud y bienestar, fortaleciendo tus defensas y brindándole a tu cuerpo más energía. Crea un vínculo con la naturaleza que te permita disfrutar de un sueño descansado, nervios calmados y relajados. Toma el poder de la naturaleza con Nature Sunshine. Expertos en hierbas desde 1972. ¿Quién es Nature Sunshine? Somos los expertos en hierbas desde 1972, compartiendo el poder sanador de la naturaleza. Utilizamos lo puro y lo potente, lo confiable y lo probado. Desde bosques, campos y cultivos. Desde tallos, semillas y suelos. Desde montañas y lugares exóticos. Desde cuencas y cauces. Hasta ti. A lo largo de décadas, innovando, probando, construyendo un legado de calidad confiable. Nuestro amor por la salud y la naturaleza ha atraído una comunidad, una tribu a quien nos motiva a servir. Una familia global que se preocupa entre sí, comparte entre sí y se atreve a hacer una diferencia en el mundo. Premiamos a quien se destaca. Afiliados y embajadores de Nature Sunshine. Aquellos que nos ayudan a lograr nuestra meta en común, compartir el poder sanador de la naturaleza y preservar sus bondades para la siguiente generación. Somos Nature Sunshine. Te invitamos a ser una fuerza de la naturaleza. Hola a todos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, qué gusto estar por acá reunidos. Ya tenemos a muchas personas que están acá conectadas, haciendo sus comentarios en el chat. Hola Dorita, bienvenido Don Harold, qué gusto de saludarles. Norita Sandoval de García de Jalapa, bienvenida. Gerling Molina, bienvenida Gerling. Ya está Clara Silvia Ramírez también con nosotros. Así que bienvenida, de verdad. Estamos contentos porque estamos iniciando esta nueva aventura, esta nueva etapa. Está Mario Paz. Los videos todavía no nos los han compartido. Parece que ya se hizo un video, una difusión por ahí con los videos. De igual manera, esos videos ya les vamos a indicar la manera como vamos a tenerlos compartidos también. Están en el canal de YouTube de Nature Sunshine en Centroamérica también. Así que, pero les vamos a pasar un link en específico para descargar. Porque de eso también vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenido Mario Paz. Es Fermán Roche de Guatemala, bienvenido. Maxi, bienvenida Maxi. Qué gusto de saludarla, qué buena que está por acá. Noelia, un gran saludo. Bueno, pues estoy saludando a todos los que están. Tengo aquí por nombre Luis Arturo Rodríguez, Molina y Mariel. Un gran saludo hasta allá a Mil Pazaltas. Jessi, qué bueno que está Jessi aquí con nosotros. Desde Jocotenango, igual de la antigua. Sonia del Cid desde Xela. Así que, bienvenidos, bienvenidos. De verdad, Erika, si tú no, hasta la región norte del país. Desde Petén, con un calor bien rico, me imagino yo. Maritza, qué gusto de saludarla. Bienvenidos, de verdad que qué bueno, qué bueno estar acá. Me acompaña Beatriz Gil en esta tarde noche. Todavía no es noche, pero bueno. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Walter. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bien, muchas gracias aquí viendo las personas ya conectadas. Saludos para Anita de Varías, Carol Ovalle y otras personas de Malvarado. Y muchas personas más que siguen conectándose. Qué bueno que se están tomando el tiempo esta tarde para que puedan aprender sobre esta nueva metodología. Es una metodología que, pues, Walter les va a poder explicar, vamos a apoyarlo, en la que ustedes van a poder trabajar fuertemente con nosotros para poder hacer crecer su negocio, su red de negocios. Buscando nosotros siempre la manera de poder apoyarlos, de poder ayudarlos para que ustedes vayan desarrollándose cada vez más con todos los cambios que hemos tenido, cambios en tecnología, cambios con la pandemia, cambios con el sistema. Entonces, con el plan de negocios, con todo. Entonces, ahora también vamos a actualizarnos en esta parte para que podamos hacer un exitoso negocio. Gracias a todos los que se están conectándose y bienvenidos todos. Vamos a iniciar entonces. Así es. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, el taller de hoy lo voy a estar impartiendo. Hoy sí vamos a dejar descansar un poquito a Beatriz. Beatriz va a ser respetadora también. Va a estar en apoyo también ahí como equipo en el chat. Definitivamente este es el primer taller que estamos generando en toda la región. Así que en los siguientes, el resto de países, pues, vamos a estar obteniendo. Esta presentación está siendo grabada para colgarla en nuestro... En nuestro canal de YouTube, Nature Sunshine Centroamérica. Allí estamos subiendo los videos para que los tomen en cuenta. De igual manera, toda la documentación de este material que estamos compartiendo hoy, lo vamos a hacer llegar por medio de la difusión de chat a los líderes y a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, bienvenidos, de verdad. Estamos emocionados definitivamente porque estamos iniciando otras actividades que probablemente para muchos sean nuevas, para algunos ya sean conocidas, pero que estaban como inactivos en este tipo de actividades. Pero el día de hoy vamos a tener un taller sobre cómo realizar una RUNS. Y se preguntarán muchos de ustedes que tal vez no estuvieron en la última reunión donde platicamos un poquito de la introducción de este tema. ¿Qué es una RUNS? Pues ya vamos a platicar acerca de eso. Así que sean bienvenidos. Por favor, el chat está abierto. Si quieren, para que puedan participar activamente, vamos a estar haciendo preguntas, vamos a estar haciendo actividades. Es su primera vez aquí. No sé qué es, dice Gerling. Bueno, hoy vamos a conocer qué es RUNS. Así que bienvenidos, entonces. Quiero explicarles de primera mano en el negocio, no solo de Nature's Sunshine. Este es un ciclo básico que se repite en la venta directa en el multinivel. Es algo, es un principio básico. Como dice acá, es un ciclo que se repite constantemente. Cada miembro consultor de Nature's Sunshine debe repetir este ciclo para poder entonces obtener crecimiento, obtener resultados, obtener todo aquello que ustedes buscan para completar sus objetivos, sus metas, sus sueños. El ciclo básico del negocio inicia definitivamente con la prospección. Semanas atrás y meses atrás hemos venido platicando acerca de la prospección, acerca de, no solo por medio de Beatriz, sino también por medio de algunos otros disertantes que hemos tenido en las semanas de la capacitación y nos han hablado bastante acerca de la prospección. Así que el tema de la prospección es básico, es el punto de inicio del ciclo. Para el negocio. Una vez cada uno de ustedes ha logrado tener un prospecto, ha logrado contactar a un prospecto y lo ha invitado, el punto número o el paso número dos del ciclo es la presentación. ¿La presentación de qué? Me van a preguntar algunos. La presentación del producto. Que por lo general en Nature's Sunshine hoy por hoy lo que se hace es la presentación del producto, la presentación de una solución de salud que va a beneficiar a la persona, al prospecto. Entonces, se presenta el producto, se presenta la cajita de FN, se presenta un análisis de estilo de vida, se le hace algún análisis de todo tipo para poder dar con la necesidad que tiene la persona y brindarle los productos adecuados que necesita para nutrir todos sus sistemas. Sin embargo, esto nos está llevando a que cada vez tenemos mayor cantidad de clientes. en una oportunidad anterior, cuando hablábamos de los insights, o sea, de los puntos iniciales y generales que nos dan la entrada para este entrenamiento, este taller, hablábamos sobre que en Guatemala prácticamente el 75, más del 80%, un 85% de nuevos miembros eran clientes y prácticamente un 15% de los nuevos miembros eran consultores. ¿Cuántos de esos consultores entraron por una presentación de negocio? ¿Cuántos de esos consultores entraron por medio de la oportunidad que tienen para hacer el negocio? No lo sé, no lo sé. Esa es una pregunta que cada uno de esos consultores lo tiene. Pero la presentación de negocio es algo que teníamos como no muy afinado, podríamos decirlo así. En el pasado, para quienes son de reciente ingreso en Nature Sunshine, ya habíamos tenido esta metodología. Sin embargo, que la metodología que teníamos antes era enfocada en el sistema de negocios anterior. Sin embargo, no teníamos algo propio de este nuevo modelo de negocios. Pero vamos a avanzar. La presentación de negocio es punto clave para poder prospectar, para poder hacer que cada prospecto pueda tomar la decisión. Si se va por la opción de producto, de consumo, si se va por la opción de obtener ingresos rápidos a través de la venta directa o venta al público, o si se va por la vía de construir un negocio sólido por medio de una red de distribución de multinivel. La presentación de la oportunidad es este, justamente este eslabón, este paso número dos de todo el ciclo. Poniendo el paso número tres es la capacitación, que lo tenemos bastante afinado, que vamos a seguir renovando varios temas de capacitación un poco más estructurados, que nos van a ir ayudando a ese crecimiento que necesitamos, y la duplicación definitivamente. Dos de los cuatro pasos de este ciclo básico están un poquito flojos, podríamos decirlo, y es lo que estamos ajustando ahora. Presentación de negocio y la duplicación. ¿Por qué duplicación? Porque si no se entiende muy claro cómo funciona el plan de negocio, cómo un consultor puede explicarle a otros nuevos consultores o a consultores en potencia cómo generar ingresos. Entonces, es algo que el mismo ciclo de formación que estamos iniciando ahora nos va a ayudar, no solo con las presentaciones clásicas que hemos tenido del plan de negocio, sino sobre todo cómo aprovechar al máximo el plan de negocio es para enseñarle a las personas cómo poder obtener ingresos maximizando esa oportunidad y enseñarles ustedes haciéndolos y obviamente ustedes enseñando lo que han hecho y que les ha dado resultados en el nuevo plan de negocio. Así que, bueno, mostrando una vez el ciclo básico y enfocándonos en el paso número dos, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, de las reuniones de oportunidad o presentación de reunión de oportunidad de Nature Sunshine. Y de ahí viene entonces una pregunta. ¿Cuál es el propósito de una reunión para presentar tu negocio? Así que los leo, los leo. ¿Cuál es el propósito de una reunión de presentación de negocio? Ustedes pueden responderlo por acá. Mario Paz dice afiliación. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál sería el propósito? Pueden escribir sus respuestas. Como les digo, los leo, los leo para ver cuáles son los pensamientos de ustedes en torno a esta pregunta. Cambiar vidas, dice Erika. Muy bien. Me parece bastante acertado. Hacer crecer nuestro negocio, dice Mario Paz. Muy bien. Jessy dice que las personas tengan la oportunidad de consumir el producto y mejorar su salud. Muy bien. Gerlin dice ayudar a los necesitados de mejorar su salud. Correcto. Muy bien. Noelia dice dar la oportunidad de aprender y conocer el producto y lo consuman. Erika dice generar salud de ingresos. Luis Arturo Molina dice encontrar un nicho de familias. Bueno, en fin. Todo lo que ustedes han dicho está bien y está muy bien porque la presentación de negocio tiene o debe de tener unos objetivos en específico, un propósito como lo dice acá. Crecer, que crezcan las líneas al mismo tiempo, llevar salud. Muy bien. O sea, todo esto. Entonces, vamos a aterrizar todos los conceptos que ustedes han dicho y los vamos a centralizar en dos. Número uno, el objetivo principal de las runs o de la presentación de negocio es lograr que tus invitados a una reunión de negocio se conviertan en consultores o también se conviertan en, aquí no lo amplié, pero vamos a ampliarlo y a detallarlo, se conviertan en miembros. ¿Quién es un miembro? Es una persona que puede consumir el producto que está dentro del sistema de Nature Sunshine, es una persona que consigue una membresía cliente premium y que tiene un descuento o bien que se convierta en consultor. Y si no es ninguno de los tres tipos de personas que mencionamos anteriormente, pues aunque sea, le vendemos producto a precio público. Entonces, al final, el objetivo es claro. Como ustedes lo han mencionado, hay muchos objetivos que vamos a ir explorando a lo largo de este taller, pero lo principal es que los invitados se conviertan en consultores afiliados como clientes o clientes premium o que al final tengan un resultado como personas, clientes propios nuestros que nosotros les vendamos a precio público. Esos son los objetivos. Y el objetivo número dos de las reuniones de oportunidad de Nature Sunshine, o sea, las runs, es que sirva para entrenar a tu equipo. ¿Y cómo funciona esto? Pues también la reunión de oportunidad sirve para que tú, como líder de organización, le muestres a los miembros de tu grupo cómo hacerlo y que puedan ustedes de la misma manera entrenarse, afinar como tal su arte de la presentación de oportunidad de Nature Sunshine. Y de esta manera ustedes pueden ir intercambiando, que lo da primero un miembro, luego otro miembro del equipo y se van haciendo las correcciones o van afinándolo, van mejorándolo, no lo sé, pero sirve específicamente para el entrenamiento. Esos son los dos grandes objetivos. Más adelante vamos a ir a profundizar en lo que cada uno de ustedes han compartido. Pero la finalidad principal es que los invitados se inscriban después de una corta explicación. Y resalto la palabra corta. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos dar una presentación sumamente larga, sumamente detallada, con lujo de detalles, valga la redundancia, del plan de negocio. Pero esto va a aburrir a cualquiera. Esa es la realidad. Entonces debemos de mantener la máxima atención, como lo hemos ido escuchando en las semanas de la capacitación, sobre todo en los buenísimos entrenamientos que hemos estado teniendo. Corto tiempo que sea efectivo para poder tener un cierre exitoso. Así que la finalidad es que los invitados se logren inscribir al final de esta presentación. No pierdas el enfoque. Eso es algo muy importante porque a lo largo de la presentación de oportunidad, o sea, la RONS, la reunión de oportunidad de Nature's Sunshine, puede ser muy fácil perder el enfoque. Puede ser muy fácil que te pregunten, mire la clorofila, ¿cómo funciona? A la mitad de la presentación y ni siquiera estás hablando de producto. Y tú te toca explicar de una manera muy detallada sobre cuál es el beneficio de la clorofila, cómo puedes tomarla y demás. Al final paras haciendo un análisis de estilo de vida y cuando sientes el tiempo se te fue y la presentación la dejaste a medias. Entonces es importante no perder el enfoque. Esto nos va a ayudar a que podamos tener un guión. Este guión nosotros se los vamos a dar y es necesario que cada uno sea fiel a ese guión. Apegarse al guión de la RONS va a ayudar a que cada uno de ustedes evite perderse. Evite que también si surgen dudas, ustedes puedan trasladarla al final para resolverlas. Al final del grupo, en la misma reunión o bien en privado. Así que es muy importante no perder ese enfoque y seguir este guión que es como un mapa que me va a evitar perderme hacia la dirección que yo tengo que llegar, que es finalizar e invitar a cada uno de los presentes, ya sea virtualmente o presencialmente, a una acción. Que es lo que se le llama popularmente a un call to action, que es un llamado a la acción. ¿Para qué? Para que puedan tomar una decisión. Entonces vamos a entender y a conocer la guía de reunión de oportunidad de Nature Sunshine. Esto es lo que significa RONS. Así que sean bienvenidos. Este es un ejemplo de cómo se ve en nuestra reunión de oportunidad de Nature Sunshine. Vamos a conocer la detalle más adelante. Y bueno, vamos a avanzar entonces. Es importante tener claro y conocer cuáles son los factores claves para que los prospectos decidan unirse a nuestro equipo. Si no conocemos claramente cuáles son esos factores claves para que nuestros prospectos se unan, pues difícilmente vamos a lograr terminar esa reunión exitosamente. Y uno de estos factores claves es, primero, ¿quién expone la presentación de negocio? ¿Quién va a hacer la presentación de las RONS? Definitivamente que debe ser cada uno de ustedes. Pero el factor más importante es este. Es el factor número uno. Es quién presenta. ¿De qué manera está presentando? ¿Cuál es la seguridad que está dando al hablar esta persona? ¿Es convincente? ¿Proyecta energía? ¿Tiene presencia? ¿O muestra inseguridad? ¿Denota que no tiene mucho conocimiento? ¿Su imagen no es la más adecuada? ¿Hace la presentación sin ninguna herramienta y se hace bolas al momento de presentar? ¿No es convincente? Bueno, hay muchísimos factores que influyen acá. Pero el factor número uno eres tú. Eres quien va a realizar esta exposición. Quien va a realizar esta presentación. De negocio. De cualquiera de las maneras que vamos a conocer más adelante. Pero eso es algo sumamente importante. Es importante también conocer estas preguntas. Y respondérselas a cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes lo pueda responder. ¿Qué crees que transmites a los demás? Y seguramente puedes recordar en el pasado cuando te has abocado a un prospecto. Y probablemente te ha dicho que no. O simplemente te ha ignorado. Le has escrito, le has llamado. Y te ha dicho, no, ¿sabes qué mejor para después? Ahorita no estoy interesado. O es que le has escrito demasiado y ya hasta te deja en visto y ya ni siquiera te responde. Entonces, ¿qué crees que transmites a los demás? ¿Cómo te perciben los demás? Y aquí viene algo sumamente clave. Que es que tu equipo, tu grupo, ya sea tu líder, tu patrocinador. Los quienes están a un lado. O quienes te tienen confianza, te puedan decir qué es lo que perciben de ti. Y son preguntas que probablemente vayan a ser muy fuertes. Pero son poderosas porque van a ser que esa respuesta que yo no espero recibir de un amigo, por ejemplo. Que me diga, mira, está todo muy bien, tu speech perfecto, pero no muestra seguridad. O pero te trabas demasiado al hablar. O tu tono de voz es demasiado débil y no muestras seguridad. Todos estos consejos que vamos a recibir de alguien que es cercano nos van a ayudar a mejorarlo. Definitivamente va a haber un propósito muy firme dentro de ustedes que deben de cambiar todo aquello que les han recomendado que cambien. ¿Te ves como un cazador o como un vendedor o te ves como un empresario? ¿Cómo te ves? Porque hay personas que invitan, pero de una vez llevan el contrato. De una vez, fírmame aquí. O sea, la persona primero se va a sentir intimidada. Segundo, me va a ver con cara de cazafortunas o que está viendo a sus prospectos con el signo de dólar en el rostro. O como un vendedor que habla y habla y habla y te da hasta duda de lo que está hablando porque está hablando demasiado y pareciera un charlatán. No lo sé. O te ves como un empresario. ¿Cuál es la imagen que quieres proyectar? ¿Qué postura tiene el líder que más admiras y en qué difiere de la tuya? Este líder que más admiras no precisamente puede ser el líder que está directamente arriba tuyo. Puede ser un líder muchísimo más arriba de tu organización. Puede ser un líder de otra organización de Nature Sunshine. No lo sé. Tú tienes visibilidad muchas veces de cuáles son los líderes dentro de la empresa. Y tú dices, yo quiero ser como él. O sí, quiero ser como él, pero me gusta cómo habla el otro líder en público, por ejemplo. Y tú puedes tomar también patrones sin perder tu autenticidad. ¿Cómo definirías tu postura en el multinivel? ¿Estás haciendo multinivel hoy por hoy? O únicamente estás obteniendo clientes y personas para apoyarlas en su salud, que no es malo, ojo, o sea, es buenísimo. Pero te pueden estar desviando del fin principal de este negocio, que es que el sistema pueda traer beneficios residuales para ti. Así que una vez hechas estas preguntas, es importante que tu postura la tengas definida, que tengas clara cuál es la postura que tú estás proyectando. ¿Y cómo puedes identificar eso también? En fin, puedes hacer un pequeño speech. Yo sé que la habilidad de hablar, pues no lo tienen todos, pero muchísimos de ustedes ya tienen una gran habilidad. Sobre todo, cuando hablan de lo que conocen, cuando hablan de lo que a ustedes les apasiona, olvídense. Ustedes pueden proyectar muchísima seguridad. Un consejo es que ustedes puedan grabarse a través de su teléfono. Pongan su teléfono en algún lado, ponen la cámara de selfies y ustedes comienzan a grabarse su speech. Un speech que ustedes hayan tomado la decisión de, ya lo hayan repasado. Y evalúense, vean el video. Muchas veces se van a reír, muchas veces van a decir, no pensaba que yo hablara de esta manera. Y realmente lo están haciendo. Entonces, es importante auto evaluarse y ver qué postura están proyectando con base en las preguntas que realicé anteriormente. Es importante también considerar que lo que sucede en el primer círculo es lo que es determinante. ¿Quién es el primer círculo? Son cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes corresponde a su primer círculo de influencia. Así que, haciendo que el primer círculo funcione de esta manera. Recuerden que todo empieza por cada uno de ustedes. Absolutamente todo. Y todo empieza definitivamente definiendo, sobre todo, cuál es tu motivador, cuál es tu pasión, qué es aquello que te empuja y que te impulsa a hacer lo que hoy por hoy estás haciendo en Nature's Sunshine. ¿Qué es aquello que te impulsa para que tú inicies un negocio con Nature's Sunshine? ¿Cuál es tu propósito? Tener claro el propósito y todo lo que hemos escuchado en los entrenamientos anteriores, no lo voy a profundizar porque ya hemos escuchado bastante a través de las semanas de la capacitación, pues esto debe estar clarísimo dentro de nosotros, plasmado en nuestro corazón, en nuestra mente, en todos lados. ¿Cómo tu actitud afecta tus resultados? Nosotros somos definitivamente responsables de ir primero, haciendo lo correcto. Y haciendo lo correcto para nuestros negocios, haciendo lo correcto también para nuestra gente, para la gente a quien estamos liderando, si es que estás liderando ya una organización. ¿Cómo te estás formando para tu negocio? Ya veo muchísimos nombres acá que están participando siempre en los entrenamientos, en las semanas de la capacitación. Muchos de ustedes están ganando premios en producto por sus participaciones asiduas en todos los entrenamientos. Así que, ¿cómo te estás formando en tu negocio? Aparte de lo que la compañía te está dando, estás tú escuchando audio guías, audios de otras personas que están en la industria del multinivel, libros que te ayuden a tu crecimiento, o nada más te estás quedando con lo que nosotros estamos impartiendo. Ojo con eso, ¿sí? Así que haciendo que el primer círculo funcione. Recuerda que tienes primero que influir en tus propios cambios antes de pensar en influir en los demás. Y dependiendo de qué es lo que suceda en el primer círculo, va a impactar positiva o negativamente en el primer factor que estamos hablando, que es tu presencia, que eres tú como persona. Practica. Es importante que logres practicar. ¿Qué crees que transmites a los demás? Si tomen screenshot de estas preguntas, ¿cómo te perciben los demás? ¿Te ves como un cazador, como un mentedor o te ves como un empresario? ¿Qué postura tiene el líder que más admiras y en qué difiere de la tuya? ¿Cómo definirías tu postura en el multinivel? Preguntas que ya vimos en dos slides antes, pero es importante que tú las anotes, que tú las respondas. Y muchos de ustedes pues están acá. Sí, con todo este apoyo, dice Sonia, sí, ha logrado mucho y buenísimo. Pero vamos por más. Vamos por más porque nosotros no nos conformamos. Sabemos que hay un gran potencial en todo este sistema y queremos que cada uno de ustedes alcance la cima. Así que háganse estas preguntas, por favor. Practíquenlas. Revísenlas. Si quieren, compartanla con alguien con quien ustedes tengan confianza, porque eso les va a ayudar de edificación. Así que vamos adelante entonces con el siguiente slide. Las capacitaciones, dice Mirthala, son excelentes. Leo y recibo capacitaciones de negocios donde tengo oportunidad buenísimo. No, que no se detenga esa sed de conocimiento, que no se detenga esa sed de buscar patrones de referencia para poder ir en busca de lo que más anhelamos de nuestros propósitos. Dice Erika, yo admiro mucho a Doña Margo como líder activa, amable, atenta, y quiero aprender eso de ella. Buenísimo. O sea, ya tiene patrones de referencia dentro de los liderazgos que hay dentro de la compañía. Así que eso es parte clave. El factor número dos por los cuales las personas al final toman la decisión de afiliarse es las dudas definitivamente. Las dudas cuando son resueltas adecuadamente pueden ser un factor poderosísimo y determinante para que las personas puedan tomar la decisión de unirse a nuestro equipo, de afiliarse a la compañía dentro de su organización. Así que estas preguntas pueden surgir muchísimo. ¿Cómo puedo hacer yo lo mismo que está haciendo el expositor? ¿Estará diciendo la verdad? Es por eso que hablábamos de la postura, que debe ser convincente. ¿Realmente voy a recibir la ayuda que necesito? ¿Puedo yo confiar en quien está presentando el negocio o en quien me ha invitado? ¿Será que me va a tener paciencia mientras aprendo? Bueno, estas preguntas las dejamos acá, no para que, como muestra de qué es lo que la persona va a preguntar. Estas son las preguntas que las personas se hacen a sí mismas en una presentación, pero que no le van a hacer a la persona que está presentando, que no le van a hacer necesariamente a la persona que los invitó. Así que como este factor número dos, tú tienes que ir adelante con tu speech, dando respuesta a estas preguntas. ¿Y cómo vas a demostrar, por ejemplo, que cualquier persona de las que has invitado, de las que están en la presentación, puede hacer lo mismo que tú has hecho? Pues cuéntales tu historia y ahí vamos a ir al siguiente punto. Estar diciendo la verdad, pues ¿cómo podemos comprobar que se está diciendo la verdad? Una es el tono de voz, la manera de proyectarse hacia los demás implica definitivamente que se muestre convincente, pero sobre todo hay un testimonio detrás de todo esto. ¿Realmente voy a recibir la ayuda que necesito? Ve adelante esta pregunta. Claro, aquí encontrarás, por ejemplo, un equipo de personas que estamos dispuestos a ayudarte a alcanzar tus objetivos. ¿Puedo yo confiar en él? Muéstrate amigo, definitivamente. Hay un proverbio en la Biblia que dice, si tú quieres amigos, has de mostrarte amigos. Estoy parafraseando, ¿sí? ¿Puedo confiar yo en él? Muéstrate convincente con una actitud de ayudar a los demás. ¿Será que me va a tener paciencia mientras aprendo? Definitivamente. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, un equipo que te va a ayudar en todas tus dudas. Y si no sabes hacer esto, te ayudamos y te enseñamos. En la compañía se ven entrenamientos donde te pueden ayudar a superar y a desarrollarte personalmente y profesionalmente y nada más. Bueno, esto es un speech que ustedes pueden ir adelante de estas preguntas para poder ya ir respondiendo a todos esos cuestionamientos que los invitados pueden estar teniendo en su mente y que no van a hacernos. El manejo de oficaciones, pues también, inclusive Beatriz nos ha entrenado en torno a esto y también hemos recibido webinars en torno a esto. El manejo de oficaciones se vuelve más que necesario, sobre todo en las reuniones de oportunidad de Nature of Science. ¿Por qué? Porque van a haber preguntas que probablemente van a ser claves para que una persona tome la decisión si acepta o no. Recuerden que detrás de una objeción hay una muy probable respuesta de un sí, firmo, si acepto, si entro al negocio. Así que haz preguntas, maneja las objeciones adecuadamente y sobre todo nunca supongas. Y aquí podría agregar otro nunca. Nunca te tomes las objeciones de manera personal porque al final están objetando con base a sus dudas en el negocio porque tal vez no confían o han tenido malas referencias. Sí, que a mí me invitaron de tal compañía y esos son unos pisteros que solo quieren ganar de la gente. Bueno, qué sé yo, no lo sé. Pero hay testimonios de testimonios en la calle. Así que maneja adecuadamente las objeciones. Y el factor número tres, como les mencionaba dos slides antes, es tu historia. ¿Cómo vas a poder convencer a las personas contando tu historia? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia maravillosa. Cada uno de ustedes tiene historias de historias que contar. Si ustedes tienen años de estar en Nature of Sunshine, si ustedes tienen corto tiempo de estar en Nature of Sunshine, también tienen una historia increíble. Tienen una historia muy buena para poder contar a las personas que ustedes están invitando a una reunión de oportunidad de Nature of Sunshine. La historia debe ser personal porque de qué sirve que, por ejemplo, que yo venga a contar el testimonio de otro consultor. Yo siendo un personero de la compañía, primero no tengo ni la posición para poderlo hacer. No voy a ser convincente. ¿Y qué voy a estar haciendo yo acá en una presentación de estas? Si ustedes van a contar una historia, si ustedes van a estar representando, ustedes van a contar su historia, una historia personal que sea clara y corta, que responda a esas dudas que muchas veces las personas están haciendo. Como por ejemplo, si hay una mamá soltera, por ejemplo, en la reunión, si alguien comparte su testimonio, sí, yo era mamá soltera, yo soy mamá soltera y este negocio me ha ayudado a compartir mi tiempo con mis hijos y a tener la opción de generar ingresos adicionales y me ha ayudado muchísimo para poder proyectar y alcanzar mis objetivos, mis sueños y demás. Y me ha dado tiempo para compartir con mi familia, por ejemplo. Son opciones claves que el testimonio y la historia puede compartir, que responda a esas dudas que las personas están haciendo. Así que practica tu testimonio. Esto, pues, los que tienen más años de Nature Sunshine recordarán cuando teníamos un taller que se llamaba Camino al Éxito. Había un fuyetito que se llamaba Camino al Éxito y como hacíamos talleres y bueno, todo esto es como un pequeño resumen de ese material. Sin embargo, necesitamos aplicarlo a la vida real hoy por hoy. Así que es importante que practiques tu testimonio. ¿Cómo puedes hacer tu testimonio? Nadie me ha enseñado a hacer un testimonio probablemente, pero tú puedes hacer tu testimonio breve, conciso, no más de cinco minutos y que sea poderoso. Y tú haciéndote estas preguntas. La primera es, ¿qué hacías antes de Nature Sunshine? Probablemente tenías un trabajo de tiempo completo, probablemente eras jubilado, jubilada, probablemente eras ama de casa. Probablemente te manejabas en otros negocios, no precisamente de la venta directa. Esa posición es clave, determinar qué hacías antes de Nature Sunshine, antes de Nature Sunshine, de la oportunidad que te dio Nature Sunshine. La pregunta número dos, ¿qué no te gustaba de ese antes? Y es importante recalcar en esto. ¿Por qué? Porque tiene que tener un turnaround, que es un cambio, un giro. El momento que yo conocí la oportunidad de Nature Sunshine, me cambió. ¿Por qué? O sea, ¿qué hacía antes? Pues mi vida estaba, tenía deudas, tenía problemas de salud, no tenía tiempo, demás. Punto número tres, ¿por qué te uniste a Nature Sunshine? Este punto es importante y aquí que resaltes, ¿qué fue lo que cambió tu condición de antes a la que hoy tienes? Y por qué te uniste a Nature Sunshine, ¿qué fue el factor por el cual tú tomaste la decisión de unirte a Nature Sunshine? Y cuatro, ¿cómo Nature Sunshine está transformando tu vida? Y ojo, aquí puedes comentar tanto parte de tu testimonio de negocio, si has logrado viajes, si has logrado incentivos, si has logrado premios, si has logrado reconocimientos. Y si eres de una corta trayectoria en Nature Sunshine y aún no lo has logrado, pues puedes comentar que estás en ese camino y estás convencido de que Nature Sunshine es el mecanismo para poder alcanzar esos sueños y estás muy emocionado. De igual, en cualquier posición en la que te encuentres en tu negocio al día de hoy, nuevo, si tienes un año, si tienes tres años y has obtenido resultados, o si tienes muchos años, tienes siempre algo que contar. Así que estos cuatro interrogantes son claves para poder armar tu testimonio. Estos cuatro elementos de tu historia deben ser cortos, deben ser emotivos, deben ser positivos, importante, y deben ser reales. Así que aquí ya tenemos muchos comentarios. Doy testimonio de mi madre. Esos testimonios son válidos, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado la vida nuestra y de nuestra familia, Nature Sunshine? Excelente. Aquí hay muchos, muchos comentarios positivos con los cuales ustedes pueden hacer y construir esa historia. Esa historia de no más de tres, cinco minutos que va a ser determinante a la hora de poder compartir la historia. Ese es el factor número tres por los cuales las personas determinan si se unen a un proyecto o no. Así que comparte tu testimonio. Comparte tu testimonio. Es sumamente importante compartir el testimonio. El testimonio, como ustedes ya mismo lo comentaron acá, arrastra, literalmente. O sea, las palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra. Así que comparte tu testimonio. Es poderosísimo compartir su testimonio. Ahora, ¿qué pasa en esta presentación? Que no hemos visto todavía la carnita de la presentación. Estamos viendo como todas las aristas lo que necesitamos conocer de los elementos que vamos a utilizar en esta presentación de reunión de oportunidad en Nature Sunshine. ¿Qué es lo que hacer antes, durante la presentación y después de las runs? Entonces, de esto te lo vamos a compartir para que tú no te pierdas, para que puedas seguir esta guía. Y de esta manera, pues, si la sigues, definitivamente solo necesitas que las personas puedan atender a tu invitación para que puedan presentarse a la reunión. Antes de la reunión es importante preparar todo lo que sea necesario. Debes definir al anfitrión. Si la presentación va a ser, pues, en una casa o un restaurante, debes definir quién va a ser el anfitrión. Invita con anticipación y no solo mandes, tanto que ha recalcado Beatrice en esto, de que solo mandar, por ejemplo, la invitación. Eso no es una invitación. Eso es difundir la información de una reunión. Pero ya invitar a alguien es crear compromiso. Tú lo llamas. Mira, te mandé una información que creo que es importante para ti por medio del WhatsApp y por eso te llamo hoy. Quiero contar con la presencia tuya, que considero que es muy importante y sé que puede cambiar tu vida o tu destino. No lo sé. Ustedes pueden ser expertos en invitar a una persona para generar ese compromiso para que puedan asistir a esa presentación. Con anticipación, ojo. Y no se asusten si ustedes comienzan a hacer las reuniones de oportunidad y de repente no les llega ni una sola persona. Hay muchas otras tácticas que ustedes pueden utilizar para que las personas lleguen. Ya sea valerse de un apalancamiento, de una persona, de un líder que pueda acompañarles en su primera reunión para que pueda hacer que también estas personas o los invitados lleguen. El equipo necesario es importante tenerlo afinado. ¿Qué necesitas para hacer una presentación? Si necesitas una computadora, si necesitas una tablet, si necesitas tal vez aprender computación y que te enseñen a manejar PowerPoint y una computadora, no lo sé. No tengo computadora y no sé cómo hacer para dar una run. Entonces, no te preocupes. Tú puedes... Este material va a estar colgado en el sitio para que también tú lo puedas descargar o puedas pedir favor que te lo descarguen, que te lo impriman también. Y puedes inclusive hacer un rotafolio con este material. Es sumamente práctico y es fácil de utilizar. Entonces, tú determinas si necesitas una computadora, una cañonera o simplemente necesitas internet. Vas a hacer la reunión virtual y qué herramientas vas a utilizar. Que eso no lo vamos a ver hoy. Vamos a ver herramientas para poder presentar en próximas fechas de este taller. Así que música o videos antes de la presentación. Por ahí Mario decía, si estos videos están buenísimos, los necesitamos buenísimos. O sea, son videos que vamos a proporcionar para que también ustedes tengan. Pero entonces, ¿qué necesitas tener? Los miembros del equipo deben estar antes. Si es que tu reunión va a ser con otros miembros de tu equipo y si va a ser presencial y si va a ser virtual, de igual manera. Deben estar antes, conectados para estar todos listos y cada uno definido en el rol que le corresponde. Presentarse entre sí, definitivamente. Si hay algún miembro del equipo nuevo y también estar claros en el rol que tiene cada una de las personas. El durante de la reunión es como bastante práctico, ¿verdad? Porque esto ya va durante. Los invitados ya están en la reunión física o virtual. ¿Y quién va a asumir el rol de mediador? Obviamente tú lo defines previamente. Entonces, asumes el rol de mediador. Asumes el rol de presentador. Por favor, siempre da la bienvenida. Cualquier miembro del equipo está dispuesto a dar la bienvenida. Cuenta tu testimonio. Reconoce también los logros que hay en tu equipo. Es importante reconocerlos. Pregunta a tus invitados sus propios sueños. Tú mismo tienes la libertad. Ya que están allí frente a ti, tienes la oportunidad de preguntar por sus sueños. Así como ustedes participan aquí activamente en estos talleres. Tú también tienes la posibilidad de hacerlo para obtener información valiosa que puede ayudarte a dar esas respuestas que la gente necesita. También sigue el flujo de la presentación. Apegado al guión. Volvemos al guión. Eso es vital. Ya lo vamos a demostrar ahora. Y va a estar colgado en todo el material que vamos a estar compartiendo en los próximos días. Así que esto es durante la presentación. Y el después de la presentación que viene la parte del cierre. Esa es la parte más importante. El cierre es la parte donde se define si una persona va a ser simplemente un cliente, un miembro afiliado a Nature's Sunshine y qué tipo de miembro afiliado a Nature's Sunshine va a ser. El cierre, pues obviamente después del cierre, si la persona ha aceptado, pues es importantísimo darle su inicio perfecto en el negocio. ¿Cómo puede iniciar el negocio? ¿Qué necesita para iniciar? ¿Qué necesita para poder obtener sus primeros resultados en el negocio? Su primer cheque de bonificación. ¿Cómo lo saca? Y darle una fórmula precisa, fácil de seguir para que pueda obtener esos primeros resultados. Y definitivamente el seguimiento. El seguimiento es vital. Que tú le llames cada cierto tiempo, si necesita ayuda, si pueden reunirse para resolver esas dudas. ¿Cómo van sus resultados? Bueno, el seguimiento es clave para poder ayudar a la gente en sus objetivos a lograrlos. El cierre perfecto definitivamente lo tiene la presentación de reunión de oportunidad de Nature's Sunshine. y es con un call to action. Como yo lo decía en un principio, el call to action, la llamada a la acción para unirse al equipo de emprendedores, unirse al equipo de empresarios, unirse al equipo de consultores de Nature's Sunshine que ustedes están liderando. Y es determinante para que las personas puedan ya llegar a tomar una decisión y abocarse con la persona que los ha invitado. Obviamente, nuestra realidad actual implica que podamos tener dos tipos de reuniones. Ya sea las reuniones presenciales o las reuniones virtuales. Ustedes deberían estar en la posición o en toda la capacidad de poder desarrollar ambas. Obviamente, la reunión presencial con su distanciamiento, como están las chicas acá, con un metro y medio de distanciamiento. O bien la virtual. Pero de cualquiera de las dos maneras, una reunión de oportunidad en Nature's Sunshine puede llegar a ser exitosa. Recuerda que el factor principal, el número uno que ya vimos, eres tú. Así que esto va a determinar el éxito. Esto va a determinar que tú obtengas resultados. Esto pues lo comparto porque hay muchas personas que dicen que es que presencial es mejor que virtual. Sí, en parte sí y en parte no. Tiene sus fortalezas y sus debilidades. Así que es importante aprovechar cada ventaja que ofrece la presentación presencial y también la presentación virtual. Así que estos dos tipos de presentaciones puedes obtener a través de la reunión de oportunidad. También puedes orientar la presentación de acuerdo a tu audiencia. No estamos cerrados a que la presentación de oportunidad de Nature's Sunshine hable específicamente de negocio. No. Tampoco estamos cerrados a que hable solo del producto y descuidamos negocio. Tampoco. Porque no podemos solo proyectar negocio y descuidar el producto porque el producto es el medio. Es el medio por el cual se realiza el negocio. Así que en la presentación de la RONS tú vas a poder visualizar que tienes slides o diapositivas que dan más información de producto. Claro, no es una cátedra de que es la limpieza intestinal y nada. O sea, ya cada quien ustedes son expertos en el tema y ustedes van a poder matizar esa reunión de la manera como ustedes le quieran dar el enfoque. Pero si tú enfoques producto, pues fácil. Puedes hablar un poquito más del producto, hablar de la cajita de la limpieza, qué sé yo, de la clorofila, hacer un test rápido en análisis de estilo de vida y obtener resultados y apoyar a la gente junto con tu equipo. Pero también puedes enfocar la reunión más fuertemente en negocio. Esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo determinas cuál es el enfoque de tu presentación? Obteniendo información valiosa de qué prospectos son los que estás invitando. Si tú sabes que los prospectos a quienes estás invitando o tu equipo está invitando son gente de negocio, pues definitivamente vas a enfocarte muy claramente en negocio. Si tú sabes que los prospectos que van a llegar a la presentación tienen necesidades en salud, definitivamente tu enfoque va a ser en producto. Y quien está enfermo, quien necesita fortalecer su salud, en un inicio no quiere saber de negocio, quiere saber que le den una solución para nutrirse adecuadamente y que pueda llegar a tener mejores condiciones en salud. Cada uno de ustedes tiene un testimonio y muchos de los que tienen muchísimos años, no voy a decir de los más viejos porque en lo absoluto quienes tienen más experiencia en este negocio, vamos a dejarlo así, pues entraron por salud porque había una necesidad de salud puntual. Luego conocieron el negocio y bueno, y así se fueron dando las cosas. Pero hacemos este parte aguas. También es importante conocer que hay tres niveles de presentaciones. El primer nivel es las runs uno a uno. Aquí en las runs uno a uno vamos a poder tener la capacidad de reunirnos presencialmente con una persona, tomar un café, con una llamada, con una videollamada, puede ser a través de cualquiera de las herramientas, ya sea Zoom, ya sea Google Meets, ya sea StreamYard, o a través de una llamada de Facebook también. Hay muchas opciones para poder hacer una reunión one to one, uno a uno, porque esas reuniones van a ayudarte sobre todo hasta que sean rápidas y no esperar a que reúnas tres, cuatro, cinco personas para hacer una reunión en grupo. Ojo. tu práctica debería ser enfocarte o buscar que todos los días puedas hacer una presentación uno a uno. Deberías estar capacitado al finalizar el taller para poder hacer una presentación uno a uno sin mayores inconvenientes, buscar los prospectos adecuados y reunirte o hacer llamadas, pero incansablemente todos los días la reunión uno a uno es clave para el crecimiento de tu organización. Estas reuniones uno a uno también tú las puedes practicar, puedes practicarles con alguna otra miembro de la organización que tenga experiencia y tú la puedes presentar, te puede ayudar y ayúdense unos con otros. Eso es sumamente importante, que ustedes puedan presentarse entre sí para ayudarse en un inicio y que tú puedas también ayudar a tus miembros de equipo a hacer estas presentaciones de la misma manera. Así que el nivel uno de presentaciones son las runs uno a uno que lo ideal es que puedan hacerlas todos los días para poder obtener una práctica consistente. Ya escuchamos con Jorge Chávez, escuchamos con Miriam, inclusive Sánchez que estuvo la semana pasada y hemos escuchado también cuánto se necesita para adquirir un nuevo hábito y se necesita más de un mes para poder practicarlo y que este nuevo hábito se consolide y que logremos hacerlo con naturalidad. La ROM va a funcionar si ustedes logran tomarlo como una metodología diaria, como un método diario de operación. Si ustedes no lo hacen diariamente, los resultados no van a ser los mismos o probablemente no van a recibir resultados y van a decir, bueno, es que la ROM, esto no funciona, o sea, eso es más de lo mismo y ojo, porque podemos estar desperdiciando una oportunidad clave para el crecimiento que necesitamos en nuestras organizaciones. El nivel número dos de RONs son las RONs con grupos pequeños. Estas las puedes realizar con tu grupo designando un rol con cada miembro de tu equipo. Puedes invitar a directores, rangos directores, podríamos decirlo así, de tu equipo para que puedan consolidar y que cada uno invite a personas y que cada uno se involucre, que cada uno tenga un rol activo y de esta manera pueden mejorar los resultados. Puedes enfocar y trabajar con tu grupo para que al menos puedan tener de dos a tres veces por semana una presentación con grupos pequeños. Recuérdense que este es un método diario, como lo dije, y en la constancia vamos a ir encontrando que los hábitos los vamos adquiriendo y vamos a ir viendo los resultados. Y el nivel tres son las RONs evento. Por el momento, obviamente, no hemos tenido una RON tipo evento. Hemos tenido eventos grandes de más de 100 personas, 200 personas, pero con esta metodología vamos a definir también y vamos a brindar la oportunidad para que cada uno de ustedes, ya sea con rango ejecutivo y directores, también hagan estas RONs más grandes con mucha gente de su organización, el líder de organización que pueda ayudar a motivar a generar estas RONs que son más grandes. Grandes no les estoy diciendo que sean de 200 personas, no, o sea, con 25 personas, 30 personas, que es fácil unirse a través de un webinar como este tipo, pues que ustedes lo puedan lograr. así que estas que ustedes puedan enfocarse en realizar o ponerse como meta de realizar una o dos veces al mes una reunión como estas, creo que es clave para que de esta manera con estos tres niveles o tipos de reunión o categorías de reunión ustedes puedan entrar en un sistema propio de sus organizaciones, enseñarle a sus organizaciones y obtener resultados poderosos y crecimientos que probablemente no han imaginado. Si ustedes han tenido crecimiento hoy ha sido pues gracias a su tenacidad pero hace falta que podamos hacer un trabajo un poco más enfocado en desarrollar el negocio. Así que vamos a conocer un poquito más acerca del esquema de las RONs. Las RONs tienen un orden lógico para poderse brindar. Quiero ver cómo vamos con el tiempo llevamos una hora de tiempo así que vamos a ir ya enfilándonos hacia la parte final calculo que tendremos 30 minutos adicionales para terminar tipo 7.30 de la noche ¿ok? Para no abusar del tiempo y para que este taller sea efectivo para ustedes. El esquema de la RON es primero pues presentar los videos de la compañía antes de iniciar como los videos que mostramos en un principio. Ustedes van a tener acceso a la presentación tal cual incluyendo los videos van a tener acceso a todas las diapositivas. ¿Cómo arrancar? Pues definitivamente puedes compartir tu testimonio pues aquí hay una pequeña confusión que es factor 1 y 3 porque puedes ir desglosando tu testimonio puedes ir proyectándote como una persona pues con todo el potencial que tienes con seguridad y con demás ¿verdad? Todo lo que platicamos del factor número 1 y puedes ir sobre todo pues platicando también algunas pautas de tu testimonio que es el factor número 3 por el cual las personas se afilian. Recuérdense puedes hacer preguntas poderosas y están dentro de la presentación explicas brevemente qué es Nature Sunshine puedes hablar sobre los pilares del producto la diferencia entre dueño de negocio y empleado que ese es un punto súper importante para diferenciar y mostrar los beneficios de pues de un negocio propio la oportunidad única factor número 2 recuérdenlo si alguien no se recuerda cuál es el factor número 2 a ver si se recuerdan quiero quiero leer por acá cuál es el factor número 2 yo hablé ya del factor número 1 y factor número 3 que era el testimonio o la historia pero cuál era el factor número 2 a ver a ver a ver si se recuerdan las deudas no las deudas no pero yo creo que va por ahí creo que se le fue una letra las dudas correcto las dudas es ahí donde muy bien muy bien las dudas justamente en la oportunidad única ustedes van a ver que hay momento específico para poder responder dudas o dar esas respuestas que la gente está esperando encontrar ya lo vamos a conocer luego también el cierre o la llamada a la acción y el punto y el punto número 9 pues identificación de los tipos de prospectos que aquí viene amarramos todo lo que ustedes dijeron en un inicio cuál era el objetivo de la reunión de oportunidad pues tú vas a identificar quiénes van a ser clientes quiénes van a ser consultores de venta directa y quién va a ser consultor de multinivel dónde encuentro esas presentaciones Erika los vamos a estar compartiendo en los próximos días estimo que mañana ya lo tengamos cargado en el sitio para compartirlo y ustedes van a poder recibir los links con toda esta información para descargar para descargar presentaciones descargas todo el material van a descargar también esta presentación que estoy compartiendo hoy por hoy del taller de de las runs ok así que esto es el esquema de las runs ahora vamos a a cerrar esta pantalla que no me cierra y bueno cómo vamos hasta acá dudas preguntas de lo que hemos visto antes de entrar a lo a a la parte donde presentamos ya el esquema de las runs Beatriz algún comentario que quiera hacer mire Walter realmente yo estoy fascinada de de esta presentación que está haciendo porque creo que hoy si nos están hablando así bien clarito paso a paso desglosado todo lo que tenemos que hacer y en lo cual nosotros vamos a estar reforzando para que todos los consultores como tales puedan desarrollar su negocio y no solamente estar dependiendo de lo que nosotros podamos hacer sino que realmente ahora sí ya se ven involucrados como como empresarios independientes como personas que realmente quieren crecer yo realmente veo el multinivel como una gran oportunidad de negocio yo lo he vivido en mi familia yo lo he vivido ahora con todas las consultores y directores de Nature Sunshine que veo yo después de 25 años haciendo una red de negocio pero más lo veo con todas las nuevas personas que se han inscrito y aquí hay varias que tienen poco tiempo de estar o algunas que han ido creciendo últimamente ya con una finalidad de ir subiendo en su rango y esta va a ser una herramienta vital para todos para todos para todos pero sobre todo para poder trabajar digamos ya quien realmente está enfocado me encanta ver los comentarios que están poniendo y las personas que están aquí realmente son las interesadas en crecer en el negocio no están aquí hoy para solo escuchar una capacitación más o para esperar a ver si se le va a rifar un producto o no aquí están realmente las personas que quieren crecer en su negocio por los comentarios que estoy viendo y porque son las personas que estaba revisando todo el listado de las 40 y tantas personas conectadas que son personas que realmente están dedicadas a trabajar en el negocio y ahora con todo esto creo que lo van a hacer muchísimo mejor y muchísimo más dirigido a lo que quieren hacer estaba viendo acá por ejemplo que habla aquí digamos dice Erika aplica lo de insistir persistir y no desistir definitivamente eso aplica porque uno debe debe ser no insistir de ser necio pero sí insistir con personas que uno vea que van capacitándose que van interesándose irlas guiando porque uno realmente lo que hace como consultor para jalar a su gente en multinivel es ser un coach ¿verdad? así como hemos tenido todos estos coaches que nos han estado dando capacitaciones ustedes también lo van a hacer van dirigiendo y van como guiando en el río ¿verdad? esa corriente de multinivel a todas estas personas así es Beatriz algo súper importante y poderoso en multinivel es que se enfoca mucho en el desarrollo personal o sea esa es clave en la venta directa plana y Beatriz ha tenido mucha experiencia también en ese en ese ramo pues la presión es venda más venda más coloque mayor cantidad de pedidos suba su promedio de pedidos traiga más invitados hasta ahí pero al final el desarrollo personal creo que se va quedando un poco corto o bastante y aquí hay algo que necesitamos aprovechar al máximo y es el desarrollo personal que tenemos por medio de los entrenamientos desarrollo profesional yo veo muchos comentarios acá y me encanta hay muchos que están haciendo porque yo sé que por ejemplo Mario pregunta bueno ¿qué hacer? y se me se me perdió pero el comentario pero decía necesitaríamos tener una guía para saber cómo dar seguimiento a un cliente que solo busca el producto a alguien que quiere nada más afiliarse por el descuento a alguien que quiere vender y alguien que quiere construir multinivel y Mario lo vamos a tener o sea lo vamos a tener definitivamente porque esto no es solo un taller vamos a seguir teniendo pues talleres todos los meses de continuidad con una cantidad de temas que necesitamos reforzarnos para poder llevar esto a la práctica y que sea efectivo y que puedan obtener resultados por ende entrenamiento sobre producto definitivamente que lo estamos teniendo ya pero dentro de un esquema ya como cíclico entrenamiento sobre cómo poder sobrellevar a aquellas personas que tienen dudas de producto como decía por allí cómo hacer si a una persona le cayó mal el producto yo no sé si tal vez recibió una mala recomendación o no se le sabía las condiciones previas antes de recomendar el producto bueno toda esta serie de puntos es importante que los consideremos y van a ir incluidos en los talleres que vamos a estar teniendo para el negocio esta la que estoy presentando ahora mismo es la agenda básica de una runs considerando un tiempo máximo de 40 minutos yo estoy haciendo aquí un tiempo pero súper súper máximo esto puede ser una runs puede darse inclusive en 10 15 minutos puede ser muy breve hasta en 5 minutos si yo quiero obviamente si la persona no tiene tiempo pero vamos a conocer aquí las pautas sobre cómo llegar llevar la runs la introducción que es clave de quienes somos unos 5 minutos recomendado puede ser menos ahí están estirados los minutos hablar un poquito sobre el producto 5 minutos de los datos claves que vienen a cuestionar el status quo de las personas unos 5 minutos puede ser menos también las formas de ganar cómo obtener o cómo generar ingresos con el plan de Nature Sunshine aquí yo puse 20 minutos pero son tiempos sugeridos puede ser mucho menos como digo y cierre unos 5 minutos pero el cierre es clave y cierre no le bajaría de 5 minutos porque ahí va también incluido parte del testimonio y preguntas poderosas para poder aplicar un cierre y el tiempo máximo máximo 40 minutos si no si nos extendemos más de este tiempo yo me atrevería a decir 30 minutos es el tiempo idóneo para poder realizar estas reuniones si nos extendemos la gente se desespera recuerden que la gente anda precisa siempre la gente busca siempre bueno tengo corto tiempo para poder atender cuánto dura la presentación a la que me vas a invitar ah dura como una hora y media ay no fíjate que mejor otro día platicamos o sea desde ahí podemos bloquear a una persona no es una presentación breve unos 20 minutos media hora y por eso implica que también la hagamos dinámica de acuerdo el enfoque es clave dice Maritza Rodas y las respuestas que sean asertivas definitivamente bueno en el siguiente slide voy a cerrar acá porque me interesa mucho compartir la presentación no en el esquema de pantalla completa sino en el esquema de ya me perdí les cuento aquí está en el esquema de presentación porque es como ustedes van a van a poder visualizar desde algún alguna tablet desde algún teléfono esta presentación el ciclo de las runs pues definitivamente de las reuniones de oportunidad de Nature Sunshine pues es entender cómo funciona la runs saber cómo está compuesta pero sobre todo el entrenamiento del plan es parte del ciclo de entrenamiento que ustedes van a ir teniendo en estos talleres conocer el plan para sacarle ventajas al plan y que no trabajar para el plan sino que ustedes poner a trabajar el plan para ustedes mismos reuniones dirigidas por líderes sobre la compañía y el plan de negocios definir incentivos para nuevos consultores como completa en el sitio bueno es una serie de factores que vamos a ir incluyendo pero vamos a ver como tal la presentación de las runs así que esta es la presentación de las que la que le estamos platicando pues obviamente debajo aquí hay unos comentarios y esto es importante visualizar si ustedes ven acá si se ve Beatriz ¿verdad? si se ve ok nítido acá ustedes tienen unos comentarios ¿sí? aquí tienen unos comentarios que ustedes pueden visualizar para que les den las guías sobre qué qué información es la importante en ese punto de la presentación que no se les escapen esos detalles acá es la diapositiva inicial de arranque y aquí dice justamente correr los videos mientras la reunión da inicio eso es importante aquí ya están integrados los videos si ustedes dan pues presentar estos videos van a correr solos ¿verdad? aquí está el video de la compañía bienvenido a Nature Sunshine yo creo que sí se escucha descubre el poder sanador de la naturaleza y únete a nuestro legado de innovación en salud natural y experiencia hervada sí, sí, se escucha creo yo toma control de tu salud entonces estos videos que presentan Nature Sunshine los videos o anuncios que corren solos que como ya pues estos son los nuevos comerciales de la compañía perdón mi computadora está un poquito lenta así que se queda un poquito trabado disfruta de días llenos de frescura estos corren solos pero es importante envolver en un ambiente con estos videos a la gente como ustedes entraron se dieron cuenta que los videos estaban corriendo esto es súper importante porque va preparando el terreno este último video habla sobre quién es Nature Sunshine y es una breve historia sobre quién es Nature Sunshine y bueno llegamos a la slide de bienvenida donde pues se les invita a la persona que va a presentar que dé la bienvenida que haga este momento único para preguntar nombres para lograr estrechar contacto con aquellas personas ya sea visualmente o a través de algún medio electrónico que sea un inicio dinámico con energía con una buena postura que ese es el factor número uno la postura ok luego aquí ustedes van a poder visualizar quiero ver si se graban si si están grabadas es que había algunas partes que son claves que no deben de faltar ustedes van a ir viendo acá abajo algunas como títulos que dice clave u opcional lo clave es que no puede faltar la presentación sin ese slide o sea es casi que obligatorio que incluyamos ese slide o esa diapositiva en la presentación y hay diapositivas que van a ser opcionales por ejemplo esta siguiente hacer ver aquí dice el slide definitivamente esta es la oportunidad de hacer algo nuevo diferente para cambiar tu futuro esta es una premisa que es como muy poderosa y aquí es la oportunidad que tú que tú puedes hacer en este momento para para hacer ver que esta es una oportunidad para transformar vidas y aquí dice que hay parte de un speech que conociendo el poder transformador de la naturaleza puedes contar algunos puntos de tu historia hasta que hasta que llegó la oportunidad de Nature Sunshine aquí ya tú te puedes desenvolver con esta misma pauta que da la presentación y continuemos un slide que puede ser opcional aquí no lo hice pero sí puede ser opcional el slide toda persona puede tener la oportunidad de tener la vida que sueña cómo te gustaría construir tu futuro y aquí hay ejemplos de preguntas poderosísimas has pensado en tu jubilación cómo estarías en el futuro si no haces cambios hoy piensas piensas si en 10 años estarías en el lugar que deseas estar sin hacer los cambios hoy otra pregunta poderosa en camino el camino que estás recorriendo te llevará a donde quieres estar en 10 años o en 20 años yo no sé o sea son preguntas ejemplo que ustedes pueden hacer pero cada quien va a ser experto en un futuro sobre cómo desarrollar esas preguntas claves ustedes van a ir notando cuáles pueden ser poderosas cuáles menos poderosas esta diapositiva es clave porque habla en resumen de los insights de la compañía que a qué me refiero con insights son aquellos puntos claves que me dan la entrada a la compañía muchos de ustedes se conocen la historia de la compañía muy bien más que nosotros mismos puntos claves desde cuando inició desde 1972 con una breve historia de los fundadores de los pioneros breve resumen de la compañía con presencia en 20 países donde se encuentra ubicada que cotizan la bolsa de valores cosas que ustedes ya muchos de ustedes ya conocen los reconocimientos de las compañías y aquí no están incluidos los últimos reconocimientos que hemos compartido así que pero vamos a irlo enriqueciendo y actualizando de acuerdo entonces ustedes pueden hablar aquí de estos puntos claves que es importante que la gente conozca esta diapositiva también es clave aquí dice clave esta no puede faltar en qué creemos en qué creemos como consultores y como promotores de un estilo de vida saludable así que creemos en el poder de la naturaleza la misma diapositiva da la información claro es diferente y que ponga mucha atención no es poner una diapositiva y leerla no es que ah siguiente diapositiva creemos en el poder de la naturaleza para nutrir para conectar para enriquecer siguiente diapositiva puros potentes probados nuestros productos son sinónimos de calidad y que ustedes prácticamente muestren una diapositiva y lean ojo mucho cuidado con eso muchísimo cuidado con eso hay que aprenderse el contexto de cada una de las diapositivas que son muy poderosas y que esa soltura les van a dar ustedes como tal una seguridad para poder proyectarse con las personas si ustedes se paran a leer una diapositiva y otra diapositiva y otra diapositiva no vamos a tener esa presencia o ese primer factor que es determinante pero eso solo lo va a dar la práctica eso lo va a dar el estudio de esta misma presentación que va a ser clave de hoy en adelante para quienes tomen la decisión de accionar en su negocio obviamente esta habla de los de los tres pilares de productos que son puros potentes y probados con cada una de sus descripciones ustedes lo pueden estudiar estudienlo no lo lean procuren no leerlo verdad para que al momento de hablar sea convincente puro potente probado tres pes de productos fácil estas ya pueden ser opcionales porque aquí hablamos un poquito más acerca de los productos que cambian vidas no digo que que deba de quitarse siempre pero ustedes si van a hacer una presentación muy rápida esta opcional la pueden dejar pasar por alto aquí hablamos acerca de que los productos que cambian vidas que contamos con un amplio portafolio de productos para cada uno de los sistemas del cuerpo productos de uso diario y específico y así que es la oportunidad de cambiar tu vida si vas a hacer una presentación con enfoque en producto esta diapositiva debes de incluirla aquí dice si es una presentación con enfoque en producto puedes profundizar en esta diapositiva y aquí puedes desprenderte en algunos otros temas puedes agregar ah bueno y cómo funciona por ejemplo qué productos recomiendas para una limpieza o profundizar acerca de la clorofila por ejemplo luego esta diapositiva es muy clave por favor no se la vayan a pasar o a comer por qué porque cuestiona o da respuestas a muchas de las interrogantes que tienen las personas si buscas mejorar tu calidad de vida generar ingresos adicionales ahorrar para cumplir tus sueños emprender un negocio propio asegurar tu retiro viajar pues definitivamente la respuesta está en la siguiente diapositiva que es clave también aquí no hay mayor explicación si se dan cuenta porque pues no hay mucho que decir las mismas slides dan la respuesta entonces Nature Sunshine es para ti es para que ustedes pues se luzcan en esas dos slides y para poder dar esa esa respuesta de Nature Sunshine como que es la opción que necesitan las personas en el siguiente slide si voy muy rápido me avisan pero quiero leer un poco los comentarios y que no me los muestra la pantalla pero vamos a mostrarlos en otro no me los muestra tal vez Beatriz puede leer si hay comentarios a resaltar por acá podemos hacer en este momento antes de continuar no mencionaba aquí Mirthala Milian por ejemplo que las diapositivas solo deben ser como una referencia y que nosotros ya debemos dominar el tema eso es muy importante así como Walter se los está presentando es porque ya ustedes han venido y eso en el espejo hagan el ensayo con su familia que los escuchen como ustedes están presentando y que puedan ser sus críticos iniciales ¿verdad mamá? esto lo hiciste bien o su esposo o su esposa de que diga sí fíjate que eso me pareció o en esto te trabaste o algo así para que ustedes cada diapositiva ya tengan en su mente grabado no tiene que ser de memoria pero sí ya el esquema de lo que quieren decir con cada una de las diapositivas sobre todo con las diapositivas clave porque es en donde van a dejar ustedes los mensajes grabados en la mente de las personas así es correcto muy bien en la siguiente slide es opcional pero fíjense a mí me gusta mucho la información y esta se construyó con base en información de la revista Forbes y hablaba específicamente de Guatemala pero está enfocada en la región de Centroamérica y Panamá aunque la información es de Guatemala porque es una referencia para toda la región y habla sobre una región de emprendedores y habla específicamente que el 80% según la revista Forbes el 80% de las personas que emprenden lo hacen por necesidad es decir me quedé sin trabajo tengo que poner un negocio si recibí un pasivo laboral o mi pues mi liquidación bueno voy a poner aunque sea un negocio o de un carrito de chucos no lo sé o sea algo pero ya la gente en Guatemala tiene un alto índice de emprendimiento o sea ya ustedes están en esta jugada ya de ser emprendedores pero si ustedes le preguntan a cualquier persona anhela poner un negocio y claro el problema es lo que habla esta diapositiva en resumidas cuentas es que la gran mayoría de personas que emprenden lo hace por necesidad ¿sí? pero el 95% de toda la población ve el emprendimiento como una opción de carrera es decir muchísima gente está pensando en conocer una oportunidad de negocio para desarrollarlo y tener un ingreso adicional y eso es algo ojo es información real reciente del 2019 2020 que salió esta publicación entonces ahí hay una gran oportunidad el problema es que tal vez no se ha mostrado una oportunidad tan clara para estas personas así que el no contar y esto es algo bien importante y aquí se recalca el no contar con un sistema de negocios que es probado y los riesgos de inversiones disminuyen el porcentaje de éxito y qué es lo que pasa con Nature Sunshine hay un sistema que está probado hay personas que están ganando dinero con este sistema así que el riesgo es mínimo ¿por qué? porque no implica una inversión grande y es a donde quiere llevar esta diapositiva con esta información el alto índice dice de fracaso es algo que afecta el emprendimiento ¿por qué? y esto es lo más duro del emprendimiento porque tan solo el 8% de los emprendimientos logran permanecer tras 42 meses funcionando es decir ¿qué pasó con el 92% restante? fracasó en el primero segundo tercer año duro eso son cifras sumamente duras así que esta slide es opcional si ustedes quieren enfocarse en negocio pueden sacarle mucha ventaja a esta información o si se van a enfocar por ejemplo en personas que son profesionales o de negocios pueden hacer ustedes también un slide que contenga información valiosa sobre negocios estadísticas en el país aquí lo dice aquí da las pautas que ustedes pueden como variar también con otro con otro slide estadísticas sobre salarios sobre empleos estadísticas sensibles que indiquen que las personas buscan una oportunidad para generar ingresos esta diapositiva no es obligatoria pero es clave para trabajar el negocio aquí esta si es clave esta porque habla que Nature Sunshine es una oportunidad de bajo riesgo ojo en el slide anterior hablábamos que el riesgo es alto el riesgo de inversión es alto y es un alto riesgo invertir mucho dinero en un negocio y por eso tal vez mucha gente no se anima a invertir a un negocio propio una oportunidad de bajo riesgo con un modelo probado todo lo que platicamos anteriormente y un retorno de inversión rápido inicia tu negocio propio de nuestra mano ok entonces una vez partiendo esta diapositiva clave vamos al siguiente slide el siguiente slide es opcional estos dos slides hablan específicamente de las diferencias del canal de distribución tradicional o sea los negocios tradicionales y el canal de venta directa que es en el que nos encontramos solo que en la modalidad de multinivel habla de las diferencias de que implica una gran inversión local comercial gastos fijos elevados todo lo que dice acá y acá especifica las bondades o las diferencias del canal de venta directa versus el canal tradicional todo lo que ustedes ya han vivido aquí está así que lo puedes explicar con soltura esta también es opcional y habla de las diferencias del canal de distribución normal versus la venta directa si tú quieres puedes incluir esta si tú puedes quieres incluir las dos o solo esta que es un gráfico como más amigable tú lo decides o simplemente saltarte las dos así de de entrada aquí explica de una manera gráfica las diferencias entre los canales obviamente el canal de distribución normal tradicional que tiene muchos intermediarios un importador mayorista sale el producto de la fábrica pasa por un importador mayorista un distribuidor intermediario llega un vendedor y te lo lleva a ti como consumidor por ejemplo mientras que el canal de la venta directa por eso es venta directa porque no tiene intermediarios de la fábrica al consultor independiente y del consultor independiente directo al consumidor entonces que es por eso es que toda la plata que aquí se distribuye se paga a los consultores independientes ese es el punto clave aquí está explicado en 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 los comentarios esta sí es clave este slide es clave porque habla sobre el cuadrante del flujo de efectivo si alguien ha leído o ha escuchado los seminarios de padre rico padre pobre de robert kiyosaki pues habla del flujo el cuadrante de flujo efectivo y habla específicamente de aquellos que buscan la seguridad pero que también habla de aquellos que buscan la libertad el cuadrante o los cuadrantes del lado derecho hablan de aquellos que buscan la libertad y que encuentran la libertad en estos sistemas los que buscan la seguridad que son empleados que son autoempleados pero las características de cada uno de ellos cambian su tiempo por dinero dejan de ganar los autoempleados por ejemplo dejan de ganar si se ausentan si alguien tiene un negocio de chucos por ejemplo de una carretera de chucos y el día que se desea ir a vacaciones ese día no genera plata así de sencillo pero los que están del lado de la libertad que son los dueños de negocio con horarios e ingresos flexibles de acuerdo al tiempo que ellos estén invirtiendo y también están los inversionistas que ya alcanzan muchos ingresos altos y que pueden alcanzar la libertad financiera con Nature Sunshine puedes elegir el lado de la libertad y ser dueño de tu propio negocio y también llegar a ser un inversionista con ingresos para obtener libertad financiera así que este es el punto que a recalcar en esta en esta diapositiva y es la oportunidad que tienes repito con Nature Sunshine ustedes mismos lo pueden decir hablan también un poquito acerca de esta es clave también porque muestra la diferencia sobre los ingresos lineales y los residuales esto lo platiqué pues la semana anterior cuando nos reunimos con muchos consultores es aquí justamente que va esta diapositiva que habla de la diferencia aquí explica claramente la muestra de diferencia entre los ingresos lineales los cuales se generan en edad productiva pero al llegar a la edad de retiro llegan a a ser estáticos una jubilación del estado o del Ix pues no pasa los 5 mil quetzales hay jubilaciones más privilegiadas también pues pero sectores muy muy específicos pero por lo general es esto los ingresos en edad de retiro no pueden crecer pero con Nature Sunshine el sistema de negocios puedes generar ingresos residuales claro implica una fase de construcción que es de donde tú estás construyendo tu negocio y así como el bambú que comienza a echar raíces y todavía no crece pues cuando logra echar las raíces que es esta parte de la fase de construcción de tu negocio pues comienzas a crecer y generas ingresos residuales provenientes de toda tu organización aquí está explicado todo así que y viene la pregunta clave ¿cómo ganar dinero con Nature Sunshine? ¿cómo ganar dinero con Nature Sunshine? y aquí se explican cuatro pasos para ganar dinero con Nature Sunshine de una manera práctica primero hazte miembro segundo consume o vende tercero comparte o refiere a más personas y cuarto ayuda a otros y aquí vamos a especificar cada uno de estos puntos o pasos para generar dinero con Nature Sunshine primero hazte miembro conviértete en miembro y tienes tres opciones diferentes cliente cliente premium y consultor cuáles son las tres diferencias o más bien dicho las diferencias entre cada uno de los tres diferentes tipos de miembros pues simplemente el cliente premium no tiene una membresía paga el producto a precio de cliente también está el cliente premium que obtiene la pues la membresía de cliente premium tiene un descuento versus el precio de cliente y el consultor que obtiene otras ventajas ya cada uno de ustedes podrá documentarse y entrenarse cuáles son las diferencias claves sobre cada uno de estos tres miembros diferentes y pues explicarlo de una manera muy breve no pierdan mucho tiempo en este slide aunque es clave enfóquense en lo que ustedes quieren si ustedes quieren obtener sobre todo clientes premium y consultores enfóquense en estos dos puntos resaltando las bondades de cada uno el paso número dos es consume y vende y ojo aquí pueden resaltar muchas 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 interrogantes ahora mismo aquí se muestra de una de dos formas los beneficios de ganar consumiendo siendo un miembro puedes obtener beneficios al ahorrar con los descuentos de cliente de cliente premium o de consultor los descuentos de qué se podrán estar haciendo la pregunta los descuentos versus el precio público en algún momento pues dejamos de hablar del precio público y muchos de las personas en el campo lo siguen manteniendo y es algo vital y que queremos seguir rescatando el precio público es parte fundamental del negocio alguien que no quiere ser miembro de Nature Sunshine puede comprar a precio público sin ningún problema cómo obtengo el listado de precios público puede escribir al servicio al cliente ellos se lo trasladan estamos ya en reproducción de listados de precios públicos para poder incluir en todos los kits y ponerlo a disposición también de ustedes en físico ¿verdad? pero por el momento lo tenemos digital así que de allí ese listado de precios público se usa para obtener los beneficios o las ganancias o descuentos que tiene cada uno de los tipos de miembro este es algo nuevo así que ojo con esto un cliente un cliente ojo y espero no hacerlos en confusión con estos términos pero un cliente obtiene un 20% de descuento del precio público ojo 20% de descuento del precio público es decir si alguien no obtiene su membresía de cliente premium ni de consultor simplemente compra como cliente y lo vende a precio público él va a obtener un 20% de ganancia un cliente premium si se afilia como cliente premium y vende a precio público va a obtener un 36% de ganancia respecto al precio público un consultor va a obtener una ganancia si vende a precio público va a obtener una ganancia entre el 40 al 58% este porcentaje puede resultarles familiar a quienes ya llevan más años en Nature Sunshine recuerden que antes mencionábamos que el consultor o el distribuidor independiente tenía una ganancia del 40% muchos decían del 66% pero realmente la ganancia se calcula aquí se incluye la fórmula para calcular la ganancia aquí está la recalcamos acá aquí en los comentarios aquí se demuestran los porcentajes de ganancia por venta al público la fórmula para calcular la ganancia o descuento del precio público es ganancia o descuento de precio respecto al precio público es precio de venta que en este caso es el precio de venta público voy a recalcarlo acá público menos el costo el costo cuál vendría siendo el precio al cual yo compré el producto ya sea si soy cliente cliente premium o consultor ¿sí? entonces y esto lo divido dentro del precio de venta al público entonces ¿cómo sacar la ganancia para que ustedes puedan hacer sus cálculos de esta manera? esta fórmula es la fórmula correcta es una fórmula pues que ustedes pueden encontrar la incontabilidad en finanzas en cualquier fuente de información fiable es la fórmula adecuada para calcular la ganancia por sobre la venta entonces el consultor se muestra acá con máximo de ganancias con los descuentos escalonados si un consultor compra a precio de consultor sin ninguna promoción él saca una ganancia del 40% si vende al precio público pero obviamente si compra con descuentos ahí a la ganancia va variando entonces en otro taller vamos a profundizar en torno a las ganancias para que ustedes puedan proyectar hacer ejemplos y demás ok no vamos a profundizar más en esta noche pero quería explicarlo un poquito más a detalle paso número 3 para generar u opción número 3 para generar ganancias comparte y aquí hablamos del plan de para compartir de clientes y afiliados así que refiere a clientes y gana el 15% por sobre las compras de tus clientes y clientes premium así que esto pues funciona de una manera muy transparente que muchos de ustedes al momento de estar haciendo ya sin necesidad de más de que referir clientes y que se afilien bajo su patrocinio están ganando ya el 15% claro puede ser que ustedes han recomendado un cliente que compre una clorofila y les va a salir el 15% de lo que cuesta una clorofila sin impuesto entonces puede ser que sea una recompensa muy poca si lo ve si lo podemos ver desde ese desde esa perspectiva y un cheque de 7 quetzales o qué sé yo o sea muy mínimo pero el punto es enfocarlo y si yo refiero a 10 clientes si yo refiero a 15 clientes que se afilien que cada uno compre un kit de FN o compre un producto de mayor precio cuánto estoy generando por el plan de compartir ojo aquí puede explotarse esto en la presentación se incluye información para el salvador y panamá en dólares se incluye información para guatemala en quetzales y se incluye información en lempiras para honduras ustedes pueden utilizar la información solo en quetzales y esto porque lo ponemos también para otros países porque ustedes pueden prospectar en otros países de la región y tener el mismo beneficio así que pintemos como una sola región Centroamérica y Panamá porque ustedes tienen la posibilidad de hacer el negocio en Guatemala El Salvador Honduras y Panamá de una manera transparente así que pero nos vamos a enfocar ahora mismo en el ejemplo de Guatemala si tú refieres a cuatro amigos aquí dice el pedido de 574 pedido de 766 pedido de 383 pedido de 1772 si cada uno de estos amigos estudios hizo pedidos de este tipo que son clientes ojo tú vas a tener un pago de 420 que es el 15% de cada uno de los pedidos así que estos pedidos van sin IVA ojo porque sobre el pedido sin IVA es que se calcula el 15% y se recibe el pago cada uno de ustedes debería estar pues habilitado para realizar este tipo de proyecciones básicas de cómo generar ganancias con el plan de clientes afiliados dudas vamos hasta acá ya estamos llegando a una de las partes finales vamos a pasar al punto número 4 y es la parte como más compleja de las formas de ganar duplícate y desarrolla tu equipo que esto va específicamente para consultores aquí hace el comentario el slide aplica para consultores aquí explica los beneficios por duplicarse y desarrollar tu equipo es decir los beneficios que vas a obtener al momento de construir una red de distribución gana bonificaciones mensuales y crecientes desarrollate y crece profesionalmente ser reconocido por tus logros disfruta de los ingresos residuales y demás gana viajes e incentivos adicionales beneficios generados de un consultor y los especifica en este slide no voy a profundizar acá porque esto es fácil de entender y aquí están todos los beneficios este slide es opcional si su presentación va enfocada en negocio este slide no debería de faltar explica brevemente la tabla de compensaciones para consultores si en algún alguno de los oyentes no entiende esto el día de hoy vamos a esperar el taller que hablamos del plan de compensación y sobre todo vamos a hablar como desmenuzado para poder entenderlo de una mejor manera práctica y que cada uno de ustedes pueda hacer ensayos de proyecciones de ganancias con el plan de compensación ¿de acuerdo? así que la tabla de recompensas que especifica los rangos y que requiere cada uno de los rangos para llegar a alcanzar este rango y los pagos los porcentajes de pago que implica cada uno de los rangos y hasta qué nivel de profundidad acá que esta es opcional vamos a poner el slide de Guatemala en específico que es el número 37 que yo le voy a se lo vamos a dejar solo para Guatemala una presentación solo para Guatemala y otra que incluía toda la información de los otros países este es un plan de duplicación es decir hay una fórmula en este que se proyecta acá y es explicando cómo se generan ingresos residuales ponemos primero que tú inviertas 450 quetzales en producto para que tú lo vendas luego invitas a 6 clientes premium nuevos y que estos tú les hagas un plan de compra de 550 quetzales cada uno mensualmente recuerda que tú ganas siempre de los consultores premium que afilies no ganas únicamente cuando ellos afilian ojo he resuelto algunas dudas al respecto de esto el día de hoy siempre que tengas un cliente premium cada vez que este cliente premium compre tú vas a ganarle el 15% entonces enfocas en hacer esto inviertes 450 invitas a 6 clientes premium que cada uno compre 550 mensualmente luego trabajas ya trabajaste aquí a tu parte de clientes premium para tener tus mínimos requeridos para calificar pero también te pide que hagas una tarea específicamente para afiliar consultores dice patrocina 5 consultores que inviertan 450 quetzales en producto cada uno ojo mira lo que tú estás invirtiendo acá dice que tú inviertes 450 en producto y le estás pidiendo a los 5 consultores que estás afiliando también inversión de 450 ¿por qué es esto? esta conexión porque aquí este plan ya te lleva que te dupliques tú lo haces tú lo pruebas lo compruebas y por eso le enseñas a los consultores que vas a patrocinar a hacer lo mismo ¿de acuerdo? entonces ahora duplícate dice vamos a la acción entonces muéstrales cómo invitar a 6 clientes a tus consultores ¿verdad? muéstrales cómo invitar a 6 clientes premium y que ellos compren lo mismo en la base 550 cada uno mensualmente y muéstrales también cómo patrocinar a 5 consultores y que inviertan 450 que sales en pedido de producto cada uno y luego enseñales a ellos a esos 5 consultores a duplicarse con este mismo sistema 6 clientes y 5 consultores con esos montos y con esto con esta fórmula que está aquí ejemplificada con gráfico puedes llegar a calificar a un rango de ejecutivo 12k ganando una bonificación mayor a 11500 quetzales obviamente lo que estamos proyectando es un ideal y puede lograrse con esta fórmula porque es una red bastante grande que se puede lograr exponencialmente al seguir esta fórmula de duplicación pero lo más importante es que ustedes puedan adaptar este ejemplo y esto lo vamos a ver a detalle en el taller que hablemos y desmenuzimos el plan de compensación porque si no les funciona a ustedes esta fórmula pueden variarla pueden invertir montos menores cambiar o montos mayores pero bajándole a la cantidad de gente que se yo para poder dar un resultado de cuánto pueden llegar a ganar cada uno de ustedes debería ser capaz de entender cómo hacer para ganar 5000 quetzales por ejemplo con el plan cómo hacer para ganar 10.000 20.000 quetzales con el plan y esto lo vamos a llevar a ese nivel a través de ese taller de entendimiento del plan de compensación muy bien acá esta diapositiva también es opcional si hablas si profundizas en negocio puedes mostrar acá vamos a mostrar la positiva para Guatemala en quetzales para que muestra los descuentos de mayoristas que son los descuentos escalonados si el pedido es de menor a 3.900 quetzales pues no tienes descuento adicional del precio de consultor y tu ganancia aquí proyecta la ganancia minorista o precio público y aquí te va proyectando la escala de ganancias por cada uno de los descuentos escalonados que vas teniendo hasta llegar al 58% así que fórmulas puedes hacer puedes hacer proyecciones pero ya aquí tienes la escala de los porcentajes ya los tienes así que únicamente será de hacer números y si alguien quiere ganar 58% ya le muestras cuánto debe invertir qué porcentaje de descuento va a tener y cuánto podrá ganar respecto a la venta al precio público estas diapositivas ya llegamos al sprint final de la reunión de oportunidad ya nos extendimos casi que el doble del tiempo las disculpas del caso pero ya vamos a estar concluyendo estas diapositivas son claves porque me van a dar el cierre luego de que ya pasé las diapositivas que hablaban sobre el negocio hablamos sobre que la compañía reconoce los logros cada rango en tu avance es un logro para todos o sea si tú alcanzas el rango de consultor senior ya es un logro para tu líder para tu organización así que reconocemos primero con el pago para alcanzar las metas recibe incentivos y bonos por avances de rangos que ya lo hemos publicado anteriormente reconoce tus logros seguimos explicando el reconocimiento de logros a través de los viajes y aquí específicamente habla que hacemos énfasis o haces énfasis en los viajes si tú has ganado un viaje pues puedes contar tu experiencia acá en este momento y ya estamos por terminar con otra diapositiva clave donde te apoyamos con herramientas para alcanzar tu sueño ¿cuáles son esas herramientas? pues material de apoyo el material que viene el kit de consultor que es clave los manuales de negocio los manuales de producto las herramientas de back office para poder visualizar tu negocio día con día las capacitaciones y demás todo lo que ustedes ya están recibiendo hoy por hoy ustedes ya pueden hablarlo por experiencia propia tenemos una estructura pues robusta y programas de apoyo para tu crecimiento incentivos producciones exclusivas herramientas para fortalecer tu negocio y bueno ya esta es como clave pero es como ya dando el paso al final únete al equipo de personas esta es una pregunta poderosa y es algo una call to action que mencionaba es una llamada a la acción únete al equipo de personas que cambian vidas con el poder de la naturaleza y aquí en los comentarios ojo aquí vienen preguntas claves llamada a la acción identifica aquí puedes identificar los tipos de prospectos que hay al final de la reunión los clientes puedes pero si es presencial puedes decir levante la mano quienes desean únicamente comprar producto y obtener un descuento adicional o informarse más acerca de su salud pero si no estás en una reunión presencial pues y si estás en una reunión virtual puedes pedirle a tu equipo bueno entonces acá escriban uno en el chat quienes estén interesados solo en información sobre producto escriban dos todos aquellos que estén interesados en generar por ejemplo un ingreso rápido y obtener ganas rápidas por la venta del producto que estos van a ser consultores para venta directa y tres consultores de multinivel quien está interesado en que le apoyemos a construir su futuro con una organización para generar ingresos residuales pues levanten la mano o bien presionen tres y aquí el equipo que está detrás mío pues les va a ayudar ustedes ya los llevan identificados ya decir en esa tarea específicamente para su equipo para que identifiquen quiénes son clientes para producto quiénes son consultores para venta directa y quiénes son consultores para desarrollar un negocio en general estos son los términos generales de la RON fue un poquito extenso y necesitábamos profundizar en algunos pero lo importante es que vuelvan a ver este video revisen el material que vamos a estarles compartiendo ya el día de mañana para que comiencen a estudiarlo porque esto no va a ser de la noche a la mañana esto va a ser un proceso de estudio cada uno de ustedes debe ser experto en la reunión de oportunidad y como va a ser experto ustedes van a ser los que enseñen a la gente que está en su organización debajo a nuevos consultores que vienen detrás de ustedes ustedes van a ser los tutores y los guardianes de esta reunión de oportunidad nosotros damos las pautas qué diapositivas pueden estar claves cuáles no deben de faltar cuáles son opcionales si ustedes quieren agregar algún material en específico lo pueden hacer está esa libertad pero ojo que no se pierdan del hilo conductor de toda la presentación esta es una presentación que tiene un guión por eso decía en el principio del taller no olvides sigue el guión porque si no te vas a perder si te pones a responder preguntas a la mitad de la presentación te perdiste y se te va el tiempo y no vas a poder llegar al cierre lo importante es llegar al cierre para poder compartir también tu testimonio y cerrarlo poderosamente para que la gente pueda tomar decisiones claves consumir producto convertirse en un cliente o bien comprar a precio público convertirse en una persona que vende que revende producto o bien constructores de negocio así que bueno no sé si hay preguntas aquí veo los comentarios que estamos ya llegando al final de este taller así que de este primer taller porque vamos a ver vamos a tener varios como lo decía vamos a tener varios así que solo estén pendientes de los de los anuncios que vamos a estar teniendo con el calendario de actividades de agosto donde vamos a tener definitivamente muchas actividades en torno a esto gracias Walter con respecto a la que está diciendo Mirta la milión de los listados de precio público ya les vamos a estar avisando cuando ya los tengamos de los nuevos listados impresos para que ustedes puedan adquirirlos igualmente dijo Walter hace un rato que estaba van a ser incluidos entre los nuevos kits de consultores y de clientes verdad porque también los clientes venden por acá estaba viendo también que dice los viajes son el mejor premio reconocimiento después de todo trabajo dice Anitta de Varías dice siempre que los viajes llegan por añadidura porque realmente se los ganan en base al trabajo y a la red de negocios que están construyendo y cómo han ido haciendo crecer su negocio vamos a ver para mí es muy difícil interpretar cuánto debo vender para ganar hay una presentación simple más simple de ver la oportunidad de ingresos igual Walter se los estaba diciendo vamos a ir pidiendo otro tipo de presentaciones y de capacitaciones para que ustedes vayan viendo el plan de compensación cómo lo pueden trabajar y si tienen alguna duda pues comuníquense con nosotros directamente para poder hablar ya uno a uno verdad y poder seguir aclarando algunas dudas que tengan creo que por ahí estamos Walter ¿verdad? excelente excelente yo creo que bueno vamos a no lo tenía planificado pero vamos a sortear producto porque me encantó la fidelidad de todos estaban bien pilas ahí poniendo atención sí dicen ahorita Sandoval vamos a sortear producto bueno vamos a hacer una pregunta por favor pongan mucha atención qué producto vamos a sortear por ser ustedes y por haberme aguantado estas dos horas hoy se abre la casa sí haberme aguantado estas dos horas vamos a sortear pero ni en la semana de la capacitación vamos a sortear un DFN un DFN y LBC2 los tres productos ok así que pilas por favor si usted puso atención si usted este tomó nota voy a hacer la primer pregunta bueno voy a hacer una sola pregunta una sola pregunta y es del principio no voy a hacer la de los tres factores que implica que son determinantes eso no lo voy a hacer pero sí quiero recalcar en eso los tres factores para que lo recuerden va antes de los tres factores que implican para una persona tomar la decisión de afiliarse y es el ciclo cuáles son los cuatro pasos del ciclo básico del negocio vamos a ver a ver a ver a ver ya hay respuestas ahí está pero pero yo lo tenía listo ya ahí estamos listo ya tenemos a los tres ganadores me impresionó que Luis Arturo tenía en la punta de los dedos la respuesta inmediatamente así que el primer ganador es Luis Arturo Rodríguez Molina hasta allá mil pas altas prospección presentación capacitación y duplicación luego la segunda ganadora es Emma Alvarado prospección presentación capacitación y duplicación y Dorita de Sandoval prospección presentación capacitación y duplicación lo tenía súper claro súper claro esos son los cuatro puntos básicos del ciclo del negocio y que deben repetirse siempre así que felicitaciones pues de verdad estamos contentos no quisiéramos terminar pero ya es noche y es hora de ir a cenar así que muchísimas gracias quiero un anuncio importante Beatriz y para todos ustedes mañana según el calendario tenemos el taller de hábitos saludables hay una situación con el calendario que justamente hoy estoy arreglando con el doctor Gavet y necesitamos trasladar el taller para el día miércoles ojo mañana en la mañana vamos a mandar todos los links y difusión sobre el taller de hábitos saludables que se traslada para el miércoles este miércoles 28 ojo a la misma hora toca el tema hormonal sistema hormonal así que vamos a trasladarlo para que todos estén en pilas ahí y a seguirlo por favor porque es un taller súper importante aprendemos de productos y vamos a estar hablando sobre el tema del sistema apoyo al sistema hormonal o glandular así que muy bien nos despedimos muchísimas gracias por su presencia acá es un honor estar con ustedes gracias Beatriz por su apoyo y bendiciones a cada uno de ustedes nos veremos entonces el día miércoles en el taller de hábitos saludables con el doctor Ángel Gavet así que bendiciones a cada uno de ustedes